Ahí sí, ahí en todo lo que va allá. Está muy bonito, ¿sabes ese barco, sí o no? Y en la huerta Serena. Está bueno. Ahí olea. Ahí voy a ir a plantar. ¿Ah? Está muy, muy cómodo. ¿Cuántos habitantes vivirán en este sitio? No se puede quemar, ¿no? Mira, vamos, vamos. Venga, si quiere, no, no sentamos, porque todavía podemos, tenemos tiempo para... Para... Pues es feo, es esto que es feo. Estéticamente no es bonito, pues. No, él no está bonito porque hay muchos regrupos. Sí, 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 se ve feo, se ve feo. Ah, mira, el D. Esa carpa, ¿qué será? Esa carpa. Ah, mira, está guapo, mira qué árbol tan raro es este. Sí, mira, 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 mira. Es perfecto. Sí, ¿eh? Es perfecto. Sí, ¿eh? Es perfecto. Es muy raro este árbol, sí o no? Sí, tío. Un bonito este árbol, mira. Un árbol tan bonito. Se está colgando. Sí, tío. Y no... Foo is...